Con ganas de ver Con ganas de acariciarte la piel Con ganas de que estuvieras conmigo Y no te hubieras ido nunca de mi Pero el llanto me llego al recordar Que tú muy pronto te vas a casar Y llorando y abrazando aquella foto Donde estamos felices en el parque aquel Yo sé que la culpa es solo mía Por haberte engañado en otros brazos Mas tú que vas a remediar Casándote no olvidarás mis brazos Piénsalo muy bien por favor Y si puedes perdonarme hacelo Ven y dime que no te casarás Yo en cambio seré fiel hasta el final Yo sé que la culpa es solo mía Por haberte engañado en otros brazos Mas tú que vas a remediar Casándote no olvidarás mis brazos Piénsalo muy bien por favor Y si puedes perdonarme hacelo Ven y dime que no te casarás Yo en cambio seré fiel hasta el final Que estaré tenioso Hasune电ia ,"麾 lziel fiel hacelo Que estaré teneno y Orfe Todas el Espíritura P conscientemente Todas el Espíritura Que estaré tenész Contra